Recuerden, chicas, hay que guardar lo mejor para cuando nuestro poder esté restaurado. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo brinca y dices bye, manos hacia el cielo van. No nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora está. Oye como suena mi voz, pronto no tendrás otra opción, atrapada en mi canción, pronto cantarás con pasión. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo brinca y dices bye, manos hacia el cielo van. Esta es la música que bailas, la canción que has de cantar, la digo brinca y dices bye, manos hacia el cielo van. No nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora está. No nos pudiste vencer, bajo un hechizo ahora está.